Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la levomepromacina, un medicamento también conocido como metotrimepracina. Se trata de un antipsicótico que se usa para tratar varios problemas de salud mental. A menudo se receta levomepromacina para la esquizofrenia, el trastorno bipolar y algunos tipos graves de depresión. También puede ser útil para controlar la ansiedad y el insomnio cuando otros tratamientos no funcionan. ¿Y cómo hace su efecto? La levomepromacina funciona bloqueando unos mensajeros químicos del cerebro, sobre todo la dopamina. Así se consigue reducir síntomas como las alucinaciones y los delirios. Y también se estabiliza el estado de ánimo. Respecto a la dosis, es súper importante seguir al pie de la letra las instrucciones de tu médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, se empieza con una dosis baja que se va aumentando poco a poco. La cantidad que hay que tomar para mantener el efecto varía según el problema que se trate y cómo responde cada persona. Como todos los medicamentos, la levomepromacina puede tener efectos secundarios. Algunos de los más comunes son el sueño, los mareos y la boca seca. En casos poco frecuentes, puede provocar efectos más graves, como movimientos, momentos involuntarios o problemas del corazón. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notas cualquier efecto negativo, es importantísimo que se lo digas a tu médico. Para resumir, la levomepromacina es un medicamento eficaz para tratar varios problemas de salud mental, pero siempre hay que tomarla bajo control médico. Nunca cambies la dosis por tu cuenta y sigue siempre las indicaciones del especialista. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.